¿Qué pasa si la oposición no le pide un programa de gobierno para hoy si mañana no sabe cuánto va a valer el dólar? La oposición sí lo que tiene que hacer es ordenar sus prioridades. Obviamente puede haber debate, no hay miradas iguales, pero el tema es con qué envergadura tiene eso. Porque si nosotros nos peleamos de la misma manera que es un escandalete el poder, la gente nos va a ver como un espejo y no como la contracara. Bueno, Mario Negris, ¿qué es esto? ¿Estamos en presencia de qué, Mario? Algo huele mal en Dinamarca, ¿no? Y creo que eso tiene mucho que ver, no con un hecho puntual de ahora, que no es una fotografía, sino que es parte de una película. Una película a la cual el kirchnerismo se aferró en su línea argumental hace muchos años y que definió globalmente un marco de convivencia y de alianza. Y a mí me preocupa mucho más que hacer yo de investigador, que no tengo elementos. El kirchnerismo no ha resistido la prueba ácida de dos datos básicos, que es democracia y derechos humanos. Que el gobierno, aunque haya querido, yo creo que sabía, como bien se revela hoy en los periódicos, esa información, esa información a la que ha hecho referencia vos recién, de los alertas. Fíjense ustedes que la Argentina tiene que agradecerle a los hermanos paraguayos que le avisen. En abril, ¿no? En abril le avisaron a la Argentina. Entonces, acá tenemos un problema serio, Luis. Y es un problema. Primero, ¿cuál es el mundo? Por eso yo cité al canciller. ¿Con quién habla el canciller? ¿Habla con cancilleres de otros países? Citó a la embajadora de Venezuela de la Argentina. ¿Le exigió una explicación, atendiendo que la empresa es una empresa aérea oficial del gobierno de Venezuela? Bueno, si te pones a pensar, en este triángulo de las Bermudas, ha pasado por todas las cosas que te puedas imaginar. Desde repudiar el vínculo internacional con los Estados Unidos, a pasar a los atentados de la AMIA con otros gobiernos, a pasar al atentado de la embajada, a pasar después de haber hecho de corrupción, lo que fue después el acuerdo con Irán, el memorándum. Recordamos que murió un fiscal. En la Argentina, la palabra AMIA no puede ser igual a una marca de camisa. Es decir, que en términos de información, de alerta, esa palabra sonada en términos de acuerdos de inteligencia y de información, te hace abrir los ojos inmediatamente. Entonces, entre la complicidad y no darse cuenta o la mala gestión, casi no hay distancia. Existe la política exterior del kirchnerismo, priorizada por el ideologismo, obviamente. Pero en segundo lugar, no hay gobierno, hay un desgobierno. Además de la inoperancia, además de la falta de objetividad, de trabajo, de información, de cruzar información y todo esto, ¿cómo no va a aumentar la incertidumbre con el pasado nuestro? Si además el gobierno se escondió, ¿en qué país estamos? Hay una situación de hartazgo en la gente y le están pidiendo a la oposición, primero que no se peleen y segundo que empiecen a estudiar para hacerse cargo de las cosas y le piden definiciones concretas en temas como los piquetes, por ejemplo, o en temas como los subsidios del Estado, que el otro día hubo diferencias entre Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio, hay uno... No sé qué diferencia hubo. Y con el tema del subsidio, se... ¿De cuál? Del subsidio a la cultura. ¿Alguno...? No, 50 años era un disparate. Era un disparate en un país que no sabe mañana qué va a pasar con la economía y además algunos de esos subsidios... No, está bien, pero se abstuvieron entonces, ¿no? ...que son legítimos vencer a fin de año. No, abstuvimos. Ahora, a la oposición no le pidas un programa de gobierno para hoy si mañana no sabe cuánto va a valer el dólar. La oposición sí lo que tiene que hacer es ordenar sus prioridades. Entonces, obviamente, puede haber debate, no hay miradas iguales, pero el tema es con qué envergadura tiene eso, porque si nosotros nos peleamos de la misma manera que es un escandalete el poder, la gente nos va a ver como un espejo y no como la contracara. Y la sociedad necesita tener esperanza, necesita tener confianza. Y eso depende mucho de nosotros. ¡Gracias!